Te ves muchísimo más bella que Claudia. Gracias. Mira, te presento a Nuria. ¿Qué tal? Soy Nuria, la mejor amiga de Clara. Encantado, Nuria. Soy Sebastián. ¿Y a qué te dedicas, aparte de ser la mejor amiga de Claudia? De Clara. Soy actriz. Y ahora mismo estoy trabajando en una peli. Mira, qué bien. Oye, que no te imaginaba yo así ni de coña, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Eso me pasa siempre. Oye, que no he entendido el chiste de lo de Claudia, Clara... ¿Qué chiste? Bueno, mira, Nuria, ahora te lo explicamos. Es que necesito hablar de un tema urgente con Sebastián. ¿Vale? ¿Qué pasa, Clara? ¿Pasa algo? Mira, necesito un lugar para vivir. Ya no puedo estar aquí. Está bien, no te preocupes. Quizás en mi mismo edificio es todo de alquiler, ¿sabes? Donde yo vivo. Sí, pero... Vamos, que sea sencillo. No te preocupes. Tranquila. Yo tengo una agencia que se encarga de todo eso. A ver si mañana mismo podemos ir mirando algo, ¿te parece? Vale, perfecto. Gracias. ¿De acuerdo? Tranquila, ¿eh? Nuria. Ven. ¿La póngase esa cara? Antes no teníamos secretos. Bueno, no le hagas caso. Ya sabes cómo son las actrices. Nuria. Claudia soy yo misma. Es... Es un personaje. Bueno, es una mujer de negocios que se va a introducir en las empresas Ferrer. ¿Cómo? ¿Cómo que en las empresas Ferrer? ¿Lo ves como me ocultas cosas? Ya no es como antes. Nada es como antes, Nuria. En esta vida todo cambia. Y si no te lo he contado, es por tu bien. Oye, Aurora, por cierto, ¿y qué tal se lleva Miguel con Lola? Pues mira, en algo estamos de acuerdo ese hombre y yo. En que no nos gusta nada esa chica. Me pidió la dirección del tenderete donde vende sus collares. Ay, Olga. Estoy cansada de todo. Llevo un día terrible. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tal tú? Bien. Bueno, muy bien. Voy a cenar con Mario. ¿Qué? Sí. He vuelto con él. Pero, bueno, ¿y qué ha sido de esas mentiras que no podías olvidar? Ay, Aurora. Me hace sentir joven, llena de ilusión y... Y eso es muy peligroso. Me da mucho amor y... Y yo le adoro. Ay. Pues sí que estamos apañadas, ¿eh? Espero que no vuelva a hacerte daño. Creo... Que me lo va a hacer. Me parece que no le gusta como soy. Que intenta convertirme en la mujer que... Que él prefiere. ¿Y se lo vas a permitir? Hijo, yo... Mira, mamá. Siempre que pude te defendí de papá. Era un niño. Pero me ponía en medio de vosotros dos. Prefería llevarme yo los golpes a que te pegara a ti. Ya lo sé, hijo. Eras un niño. Yo te adoraba, mamá. Te adoraba. No hay nada que no hubiera hecho por ti. ¿Y para qué? Para nada. Has vuelto a elegir el mismo tipo de hombre. El que te anula, mamá. El que te hace avergonzarte de ser como eres. Andrés, hijo. Compréndeme, por favor. No, no puedo. Que te fijaras en papá. Tal vez fue, no sé, cuestión de mala suerte. Pero ahora que es, mamá. Ese Mario quiere cambiarte. Y yo no quiero... No puedo estar cerca de ti cuando eso pase. Sería demasiado doloroso. Andrés, hijo, esperad. Mira, puede... Puede que me equivoque el elegir a Mario, pero... No puedo evitarlo. Es... Es imposible. No consigo vivir lejos de él. ¿Auna cuesta de perder a tus hijos? No. No os voy a perder. Por favor, Andrés. Dime que no os voy a perder. No puedo. Te mentiría. Porque a mí ya me has perdido. Aurora, tal vez Andrés tiene razón. Ojalá pudiera dejarle, pero... Pero no puedo. Y sé... Que estoy jugando con fuego. Y sabes también... Que te vas a quemar. ¿Y yo qué sé, Octavio? Tenemos que evitar que veas a revistas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Estrangulamos a Dora para que no pueda conseguir las revistas? ¿O prefieres que sea yo el que se dedique a quemar todos los depósitos de las editoriales? Lo que sea, me da igual. ¿No te das cuenta que ni siquiera la enfermedad de tu madre nos ha dado una tregua en todo esto? ¡Pof! Maldita sea, me dijeron que era imposible que recordara. Claro. Esa foto. Esa estúpida foto de la galería. Con eso puede recordar... Sí, con eso a veces puede recordar a Clara Torres. Empiece a atar cabos y entonces... Elena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Octavio? Bueno. Vuestras caras no son precisamente las de unos triunfadores. Quizás que se os ha acabado vuestro tiempo de gloria, será posible que yo no tenga que hacer nada para que mi hijo sepa de una vez qué clase de gente tiene a su lado. Imbécil. Dime qué le has hecho a Diego. Oh, Diego. Tu queridísimo Diego. ¿Pero qué pasa, Carlos? ¿Desde cuándo tienes tanto corazón? ¿O te ha importado ni tu propio hijo y ahora te importa tu nieto que ni siquiera lleva tu sangre? Mira, Elena, no te... ¡Cállate, Carlos! Que es para lo único que sirves. Tienes que estar reventando por dentro. Al verme aquí con Octavio y tener que callar. ¿Sabes una cosa, Carlos? Mi tiempo de gloria no se acaba nunca. ¿Te enteras? Nunca. Pues yo no estaría tan seguro, Elena. Y a juzgar por la cara de tu amigo, él tampoco lo está. Gloria, por supuesto que cuento contigo. Mira, le vamos a echar un vistazo a Claudia. Seguro que puedes ayudarme un montón. ¡Ay, que ya sabía yo que no me ibas a fallar! ¡Molenita! Mira. Es Marcos. Ahí abro yo. Hola. Hola. ¡Uy! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te has hecho? Yo no me he hecho nada. Pero bueno, ¿y esto? Hay que actualizarse. Ahora se llevan los tatuajes marineros. Oye, ¿no te habrás hecho una macarrada de eso? No, que es una broma. ¡Anda! Mira, te presento a Sebastián. Es el sobrino de Dolores. Él es mi hermano Marco. Encantado. ¿Qué tal? Por cierto, que menudo lío has armado en casa de los Ferrer. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Alicia ha venido al ciber preguntando dónde te podía encontrar. ¿En qué lío te has metido, hermanita? No me digas que te han descubierto, Clara. ¡Te lo dije! ¡Mira que te lo dije! ¡Que te estabas arriesgando mucho! ¿Y ahora encima te quieres meter en las empresas de Ferrer? ¡Nuria! ¿Qué? ¿En las empresas Ferrer? ¿No deberías tomar tanto café? Ya lo sé, doctor. Lo que pasa es que estoy nerviosa. Bueno, que algo habrá que hacer mientras esperamos, ¿no? ¿Qué tal sigue? Él sigue igual. Pero su madre ha tenido un ataque de ansiedad. Me acabo de darle un tranquilizante. Bea, ¿por qué no te vas a casa? Anda. ¿Te llamo si hay cualquier cambio? No, ya te dije que prefería quedarme aquí. ¿Y no vas a invitarme a un café? ¿No estás tomando demasiado café? Bueno, algo hay que hacer mientras esperamos, ¿no? Es que además no me apetece encontrarme con Andrés. Es que no sé. Yo pensaba que con el trabajo las cosas iban a cambiar y que todo iba a ser mejor. Pero ya ves. Anda, vamos por el café, ¿vale? Oye, Adrián. Nunca te di las gracias por intentar ayudarnos y por conseguirle a Andrés el trabajo. ¿Tú? Andrés, yo... El trabajo me lo conseguiste tú. Estos documentos sobre la incorporación de la nueva accionista están francamente bien. De todas maneras, me gustaría darles una vuelta más. Sí, las que haga falta. Tiene que quedar todo muy bien atado, Gustavo. No nos podemos permitir ningún problema. Ya tengo ganas de conocer a esa mujer tan misteriosa. Sí, yo también. Papá. Diego, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Bueno, yo os dejo. Tengo mucho trabajo. Venga. Hasta luego. A ver, siéntate aquí, anda. Y cuéntamelo todo. ¿Con quién has venido? Yo solo. ¿Cómo que solo, Diego? Eso no lo debes hacer, hijo. Es por Elena. Tú lo que quieres es verme hundida, ¿verdad, Carlos? ¿Eso es lo que quieres? Pues no voy a darte ese gusto. ¿Te enteras? No te lo voy a dar. Elena, no eres más que una pobre histérica. No te lo voy a dar. Eso. ¡Huye! ¡Huye como siempre, cobarde! Infeliz. Déjalo ya, Helenita. Es necesario que guardes tus fuerzas para cosas mucho más importantes. Carlos no supone ninguna amenaza. Cualquier cosa que diga o haga se convertirán en su propia condena. Estás perdiendo tu instinto, cariño. Tú me enseñaste que nunca hay que subestimar la calidad del enemigo, por pequeño que sea. Vamos, Elena. Pero me parece que la alumna ha superado al maestro. Por eso he decidido ocuparme yo misma de esos asuntos. ¿Qué has hecho, Elena? Nada. He llamado a tu perro de caza. Sí, sí, no pongas esa cara, Octavio. Paco se va a encargar de traerme a esa zorra. Definitivamente tú estás loca. No tienes ni puta idea de cómo manejar a los hombres como Paco. ¿Ah, no? Pues hasta ahora he sabido cómo manejarte a ti, cariño, y no creo que seas muy diferente de ellos. No sabes lo que dices. No te das cuenta del riesgo que corres poniéndote al descubierto. No me lo puedo creer. Le pones en una bandeja de plata la oportunidad de destruirte. No, te equivocas. Él va a quitar de mi camino a esa maldita Milady. ¿Pero qué maldita obsesión con esa poca cosa? Tu marido a punto de descubrirlo todo, de estropear nuestros planes y tú, tú ocupándote de... ¡De lo mismo, Octavio, de lo mismo! De eliminar de una vez por todas todo lo que tenga que ver con Clara Torres. Mira, Elena, no podemos seguir así. No, no. No. Me niego a que cada vez que nos veamos sea para llenarnos de miedos. Yo nunca he tenido miedo, Octavio. No me lo permito, ¿sabes? Y me da igual que Daniel recuerde o no. Yo no voy a sentir miedo, ¿te enteras? No hay nada que me haga pensar que vayas a llorar por tu maridito. No creo que te atrevas a tentar contra Daniel. Antes tendrías que considerar unas cuantas cosas, ¿no te parece? Yo te he dicho que el día que no me quede más remedio... ¿Me convertirás en la viuda de Daniel Ferrer? ¿Tú te has parado a pensar qué sería de mí sin él? ¿Qué sería de ti, Octavio Barreira? ¿Quién va a pagar tus vicios? ¿Serías capaz de dejarlos por atenderme a mí? ¿Tú te has parado a pensar que si no está Daniel tú perderías tu libertad? Porque yo soy muy posesiva, amor. Lo que tienes que hacer es tratar de detener a Daniel, evitar que recuerde... ¡Claro! Le arranco los ojos para que no pueda ver las revistas. Es una pena que tus alucinaciones no se materialicen, Elena. Sería fantástico tener aquí la varita mágica de Clara Torres. ¿Quién sabe? Igual tiene poderes que nos ayuden a evitar que Daniel recuerde. Eres un imbécil. Tienes que dejar de beber, Elena. Carlos tiene razón. Esto no es ningún juego y se nos acaba el tiempo. No te arriesgues. No gastes tu energía en cosas inútiles. Mira, Octavio. Déjame de tiempos y de juegos. Aquí el único inútil eres tú. Que no eres nadie sin mí. Nadie. ¿Por mamá? ¿Qué le ha pasado? A ella nada. ¿A ella nada y a quién entonces? Venga, Diego, habla, que me estás preocupando. A una persona a la que quiero mucho. ¿A quién? ¿A un amigo del colegio? ¿Le ha dicho algo, mamá, que te ha parecido mal o qué? Bueno, habla, hijo. ¿No has venido para eso? ¿Eh? Uy. Tú tienes fiebre. Venga, vámonos a casa y me cuentas por el camino. No, a casa no. Tengo que contártelo aquí. Bueno, pues cuéntamelo. Te encuentro un secreto, pero no se lo puedes decir a nadie. A nadie. Que sí, hombre, que sí. Confía en mí. Un secreto es un secreto. Que yo no quiero que se muera, ni que la maten, ni que vuelvan a encerrarla. ¿Pero a quién tienes miedo de que maten? Sí, Marcos, y tampoco hace falta que te pongas así. ¿Pero te parece normal correr tanto riesgo? Primero vas a armar la casa de esa gente y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Estás segura de entrar en las empresas, Ferrer? Sí. Joder, hermanita. ¿Cómo te gusta el peligro? Mira, mira, Marcos, por favor. Es por tu bien. Cuanto menos sepas, mejor. Mejor para ti y para mamá. No quiero que ella se entere de nada. No te preocupes, que no se lo diré. Vale. No quiero que tenga más preocupaciones por mi culpa. Mamá contigo está curada de espanto. Yo solo he venido para avisarte de la movida que hay en casa de los Ferreros. Tú misma. Vale. Gracias. Cuídate, Marcos. Lo mismo digo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Marcos. Tal vez será mejor pensar con mayor detenimiento todos los riesgos que vas a correr. ¿No te parece? ¿Cómo se nota que no me conoces? No pienso detenerme por nada del mundo. Aunque te detengan y te encarcelen para el resto de tu vida. Sí. Está bien. Entonces no se hable más. Nuria, espero que seas tan buena como dices. Porque tu amiga tiene mucho que estudiar. Sí, no te preocupes. ¿De acuerdo? Sí, pues a mí me preocupas tú. Ay, Clara, lo siento mucho por lo de Marcos. Se me ha escapado. Ya. Ya. Se te ha escapado. Nuria, esto no es un juego. Tienes que tener más cuidado con... Se me ha escapado. Bueno. Me voy. A ver si me da tiempo de resolver lo de tu apartamento. ¿De acuerdo? Déjamelo a mí. No te preocupes. Y tú, Nuria. Ya lo sabes. A estudiar, ensayar, ayudármela mucho. Y la próxima vez, a callar. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes, de verdad. Vale. Venga. Cuídate. Sí. Tranquila. Sí, llámame en cuanto sepas algo. Seguro. Vale. Hasta luego. Lo siento, Clara, de verdad. Lo siento, soy una metepatas. Pero es que entre la emoción de conocer los planes y el terror de que te volvieran a meter en la cárcel... Pues lo siento, hija, he metido la pata. Mira, solo te pido que a partir de este momento tengas más cuidado con lo que dices, ¿eh? Vale. Me estoy arriesgando mucho con esto, ¿vale? No sé qué nos está pasando. No lo sé. Hasta hace nada Marcos estaba jugando al escondite. ¿Y nosotras? ¿Que nos pasábamos el día soñando despiertas con... con estar encima de un escenario? ¿Pero qué nos ha pasado, Clara? La vida. Ay, no digas eso. Ahora tengo un pasado que me persigue y que me gustaría olvidar. Lo único que quiero es que se haga justicia. ¿Estás totalmente decidida? Sí. Voy a acabar con él. Y con toda esa gente. Los quiero ver en la ruina. Solo así podré estar en paz. Y todo esto lo estoy haciendo por mi hija. Por eso no querías decirme cómo me habías conseguido el trabajo. Porque fue él. Bueno, yo solo... Bueno, ¿tú solo o qué? Me enteré de que necesitaban gente en la farmacia y se lo comenté a Beatriz. Ella hizo el resto. Ya. Claro. Me has mentido, Bea. Me has tratado como si fuera un imbécil. Solo lo hice para que aceptaras. Bueno, ¿y tú de qué vas? Adrián, vete, por favor. Quiero hablar a solas con Andrés. Y deja de meterte en nuestras vidas. ¿Por qué me has engañado? Lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Pero quién te crees que eres? Tu mujer, Andrés. Voy a arreglar esto. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿No estarás pensando en... en dejar el trabajo? Pues sí. Pues no. ¿Te enteras? No vas a renunciar, Andrés. No vas a renunciar. ¿Y qué quieres que haga? Me has humillado delante de ese tío. ¿Humillado? Mira, no exageres, ¿eh? Bueno, pues así es como me siento. Andrés, yo solo quería verte bien. Ya. Mintiéndome, ¿no? Pero es que parece que se te ha olvidado cómo estabas. Mira, si... Si te llego a decir que te había conseguido el trabajo Adrián en aquel momento, no lo habrías aceptado. Oye, por favor. ¡No me haces un drama de esto, Andrés! ¡Me voy! ¡Que no! Mira, me cambio y cojo mis cosas y me voy contigo. ¡Andrés! ¿Va todo bien, Bea? No tenía que haberle mentido a Adrián. He sido una idiota, sí. Deja que se le pase. No, no. Mira, además nunca me he portado bien con él. Tiene toda la razón. Déjame irme. A ver, Diego, ¿sabes que puedes confiar en mí? Te he dicho que te voy a guardar el secreto. Mira, es muy importante que me guardes este secreto, ¿eh? Prométeme que no se lo dirás a nadie. Prométemelo, por favor. A nadie. A Milady. Solo a Milady, claro. Bueno, mira. Milady ya no trabaja en casa, pero eso no significa que le vayan a hacer daño. Mamá la tuvo que echar pues porque tuvo problemas con ella, pero nada más. Elena no solo la ha echado. Elena. Elena la quiere hacer desaparecer. Hola, cielo. Hola. ¿Qué te pasa? Que he tenido problemas con mi hijo. Vaya. Lo de siempre. Olga. A veces creo que estarías mejor sin mí. Tendrías tu vida de siempre, tendrías tu trabajo de siempre. Le podrías dar a tu hijo el mismo cariño de siempre para que no estuviera tan celoso. Sí. La verdad es que me lo has cambiado todo. Ya. Y veo que no te gusta mucho. Pero es que yo quiero que tú seas mi reina. Y quiero dártelo todo, todo. Mañana mismo traerán los mueles nuevos para esta casa. ¿Qué pasa? Que no puedo hacerte un regalo. Primero me rechazas el anillo y ahora esto. Ahora no quiero muebles nuevos. Mi casa está muy bien así, Mario. Me costó mucho esfuerzo redecorarla y... Y además no, no quiero cambiarla. Mario. Eres tú. Tú. ¿Quién tiene que cambiar? Y aceptarme como soy. Por favor. No sigas intentando manejarme. No, Olga. Olga, por favor. De verdad que no era esa mi intención. Perdóname, por favor. Mira, yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para que tú seas feliz. Hoy fui consciente. Verdaderamente consciente. De que eres lo único que me importa en la vida. Lo que más me importa. Si quieres, ponme a prueba si lo necesitas para confiar del todo en mí. Escucha. No te fallaré, ya lo verás. Esa sonrisa es lo único que yo necesito. Vamos a hacer una cosa. Lleva tú las riendas de esta relación. Yo me entrego del todo. Del todo y feliz. Porque sé que así seguirás a mi lado. Mario. ¿De verdad? ¿De verdad me quieres tanto? No. Tanto no. Te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo más de lo que nunca he querido nadie. ¿Qué? ¿Estás más tranquilo ya? No. Yo la oí, papá. Estoy como Elena. Y ahora... Yo nunca... Y ahora tengo que ayudarla. Es mi... Mi mejor amiga. Bueno, venga. Tranquilízate porque estás muy nervioso. ¿Eh? Mira, me parece fantástico que quieras a esa chica. Eso está muy bien. Y tu madre, pues a lo mejor se ha enfadado y ha dicho cualquier cosa. Pero de ahí a que quiera hacer desaparecer a alguien... Yo lo que creo es que tú has visto demasiadas películas de acción. Tú sí que vas a desaparecer. Ey, que era una broma, hombre. Es que no me haces caso. ¿Quieres que hacer algo? Bueno, pero ¿qué quieres que haga, Diego? Ya está bien. ¿De verdad crees en serio todo lo que me estás diciendo? Yo y como Elena, solo decía que el señor... El señor que trabaja aquí. Le dio un cheque. ¿A qué señor? ¿Cómo se llama? No lo sé. Decía que trabajaba para tu seguridad. Y era pelirrojo, con poco pelo y bigote y cara de malo. Sí, ese es Paco. ¿Pero qué hacía Paco en casa? ¿Para qué le iba a dar tu madre un cheque? Para hacer desaparecer a Miladi. Hola, Lola. ¿A qué has venido? ¿A que nos peleemos otra vez? Mira, vengo en son de paz. Solamente quería hablar un momento contigo. ¿Hablar conmigo? Tú y yo ya nos hemos dicho todo. Verás. Yo quiero a Marcos, Lola. ¿Y? Mira, me caes muy mal. Es más, no te soporto. Y sé que estás sola. Pero no creo que ese sea un motivo para que eches todos tus problemas a la espalda del pobrecillo Marcos. ¿El pobrecillo Marcos? Creo que tenemos que hablar. ¿Tienes una moneda? ¿Una moneda? Sí, una moneda. Ya, tú solo pagas con tarjetas de crédito, ¿no? Da igual. Elige. ¿Cara o cruz? Es que no entiendo para qué hacemos todo esto. Elige. ¿Cara o cruz? Cara. Mala suerte, cruz. Da igual, te lo regalo. ¿Pero que me regalas qué? A Marcos. Todo tuyo. Porque has venido a eso, ¿no? A jugarte con quien se quedaba Marcos. Pues para ti. Llévatelo y no me molestes más. Ese no es el problema, Lola. El problema eres tú. ¿Yo? Mira, solamente quiero que me aclares una cosa. Y te prometo que no me vas a volver a ver nunca más. Ay, a ver, ¿por dónde íbamos? Sí que cuesta meterse. Ya te digo. En esta casa no voy a poder concentrarme ni un minuto más. Venga, Clara, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿eh? A ver. Por ejemplo... Hola. ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Ven aquí, mi amor! Ay, te quiero. Vamos a lavarnos las manos. Gracias por venir, Nuria. ¿Has... ¿Has hablado con ella? Sí, David, hemos hablado muchísimo. ¿Y qué te he dicho? Lo siento. No he podido convencerla. Y creo que va a ser mejor que lo aceptes, porque ya no va a dar marcha atrás. Eso está por verse. Bueno. Ha venido el nuevo amigo ese que tiene, Sebastián. ¿Y qué? Está arreglando todo para que Clara se vaya a otro sitio. David, Clara se va. Hola, Luisa. Hola, Carlos. ¿Qué haces aquí? Pues, Elena me ha llamado y, bueno, aquí estoy. Intranquila. Como casi siempre que se trata de ella. Oye, ¿te fuiste tan precipitadamente la otra noche de mi casa? Tú ya me conoces. No quería molestar. Pero es que no molestabas. No sabrías cómo hacerlo aunque quisieras. Eres... Eres tan prudente. Por eso me supo mal que te fueras así. Y, bueno, me pareció que la llegada de Mario no te sentó muy bien. Quería aclararte que solo somos amigos. Nunca habrá nada entre él y yo. Pues, yo creo que él no pensaba lo mismo. Vi cómo te miraba. Y me pareció bastante esperanzado. También vi cómo tú te derretías con esa mirada. Bueno, Carlos. Luisa. Lo siento. Perdóname. No tengo ningún derecho a hablarte así. ¿Ves? Acabas de decirme que soy incapaz de molestar a nadie y, sin embargo, ahora... Además, lo nuestro quedó muy claro, ¿no? Para ti, yo no soy más que un hombre al que quiero mucho, muchísimo, de verdad. Vaya, vaya, vaya. Qué escena tan tierna. Parece una película de Walt Disney. Perdonad, perdonad que interrumpa este momento tan enternecedor, pero... Pero, ¿a quién has venido a ver, mamá? A él o a mí. Elena, por Dios, un poco de educación, ¿no? Déjala, Luisa. Vete con ella. Tu hija te necesita más que yo. Elena está pasando por un momento muy especial, lo sé. Sí, complácela. Compréndela una vez más. Suero, cállate ya, por favor, que aburres a las moscas. Ven, mamá, por favor, vamos a mi cuarto. Lo siento, Carlos. Yo no la enseñé a hacer así. No te preocupes. Sé cómo es. Convivo con ella y tengo que aceptarla. Aunque nunca me preguntes por qué. Pregunta lo que quieras. No tengo ningún problema en responderte. Mira, nunca he sido la otra, ni pienso serlo jamás. Si sobro, me voy. Y si sobra la otra, también me gustaría que se quitara de mi camino. Ya te he dicho que te puedes quedar con Marcos. Todo tuyo. Eso lo dices ahora, pero en cuanto me dé media vuelta seguro que... Seguro que nada. Supongo que te habrán enseñado modales y esas cosas en esos colegios tan buenos. Se dice educación, Lola. Llámalo como quieras. Pero yo sé algo que no te enseñé a ningún profesor. Sé buscarme la vida y no necesito la lástima de nadie. Pues no lo parece, bonita. Mira, payasa, has sido tú quien ha venido aquí a buscarme las cosquillas, no yo. ¿Qué es lo que quieres? Marcos me ha dicho que estabas embarazada. ¿De veras? Necesito saber si es cierto. ¿Sabes que a él le encanta embarullarlo todo? Pues sí, estoy embarazada. ¿O sea que es verdad? Por eso estás todo el día detrás de él. Le dijiste que le necesitabas, que te encontraras... Yo no le he dicho nada. No necesito a Marcos para nada. Tener a este niño ha sido decisión mía. Pues él no me ha contado eso. Pues te ha engañado. Mira, me alegro de que te vayan bien las cosas con Marcos. Es un buen chico, un poco inmaduro, pero un buen chico. No puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Cuídale mucho. Pero... El padre se va a hacer cargo de la criatura. Espera, espera. ¿El padre qué padre? Pues ese chico, Carmelo. Se va a hacer cargo del niño. Lola, mira que Marcos no va a poder salir corriendo cada vez que tengas una contracción o necesites medicinas. Espera, no te preocupes más por Marcos. No volveré a molestarle nunca más con mis problemas. Pero ¿cómo se atreve a decirme que localizar a esa cocinera no es importante? Esa mujer tiene que ver con una lagartija, estoy segura. Mira, Elena. Estoy harta de oírte hablar así. Estoy harta de tus celos enfermitos que solo te llevan a destruirte. ¡Mírate! Pero mamá, por favor, es que no comprendes que estoy desesperada. Tú mejor que nadie sabes lo que he tenido que aguantar. Para no perder a Daniel. No te justifiques, por favor. Mamá, sabes muy bien todo lo que he sufrido viendo a Daniel pasearse con sus amantes. Ahora todo es distinto. No quiero que vuelva a ser el de antes, mamá. Ha cambiado tanto. Y sin embargo tú no has cambiado nada. Tienes que ayudarme, mamá. ¿Pero cómo? Daniel. Daniel se ha empeñado en buscar a la mujer de sus sueños, de la que supone que ha estado enamorado. Y esa mujer no soy yo. No digas eso, Elena. Daniel te quiere como a nadie. No, mamá, no. A Daniel no le importa nada de mi vida, no le importan ni mis cuadros, ni tu... Nada, nada. No digas eso, Elena. Últimamente no ha hecho otra cosa que repetirme que quiere que empecemos de una vez con nuestra sociedad. Pero te das cuenta. Lo único que le importa es el negocio, las empresas, nada más, mamá. Te equivocas otra vez. No lo haces solo por mí, sino por ti. Porque eres lo más importante en su vida, Elena. Y tú no haces nada por merecerle. Deja de beber, hija. ¡Pues no puedo! Pero, ¿queréis dejar de decirme lo que tengo que hacer, por favor? Deja de beber, deja Octavio, deja de alucinar, deja, 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 deja. Y nadie piensa en mí. No puedo soportar perder más, mamá. Ayúdame, por favor. ¿Sabes de sobra que estoy a tu lado? Sí, pero no haces nada por mí. Necesito saber que estás a mi lado incondicionalmente, mamá. Pero, por favor, hija, ¿qué más quieres que haga? ¿Tú serías capaz de mentir por mí? No. Nunca. Eso no me lo pides. Muy bien. Pues entonces mi buena madre será la responsable de que cometa una locura. Sí. Vas a tener que soportar otra desgracia más en tu vida. ¡Te vas a arrepentir! ¡Te lo juro! Muy bien. Gracias, Dora. Dile a Paco que venga, que tengo que hablar con él. Paco no ha venido. Pues todavía estará durmiendo. Ayer le tocó trabajar de noche. Ah. Yo sigo buscando toda la información que me pidió en las revistas y los periódicos. En cuanto lo reúna todo y lo ordene, se lo traeré. Y procuraré que sea cuanto antes. Sé que le corre prisa. Muy bien. Gracias, Dora. De nada, señor Ferrer. Bueno, ya lo has visto. Paco no está. Y es una pena porque quería que te quedaras tranquilo. Pues entonces, haz algo para ayudarme. Y para ayudar a Miladi. A ver, Diego. Paco trabaja aquí desde hace años. Y lo hace muy bien. Es un hombre de confianza. Por eso lleva los temas de seguridad. Sé que no lo estás pasando muy bien y me gustaría ayudarte. Pues no lo parece. Yo te he contado todo lo que vi y todo lo que oí. Haz algo, por favor, papá. Haz algo. Miladi es muy buena. Tú sí que eres bueno, hijo. Tú sí que eres bueno. Tienes un corazón muy grande. ¿Sabes una cosa? Estoy orgulloso de que seas mi hijo. Ayúdanos, por favor, papá. Que sí. Tranquilízate. Venga, vámonos a casa. No, a casa no. Sí, Diego, sí. Tienes fiebre y por eso estás mal. Voy a llamar a tu madre. No es mi madre. Es una bruja. No me quiere y nunca me ha querido. ¡Nunca! ¿Pero qué dices, Diego? ¿Qué dices? Que por tu culpa pueden hacer daño a... ¿Que pueden hacer daño a quién? ¿Que pueden hacer daño a quién? Dilo que ibas a decir. Me están entrando unas ganas de comerme un pastel de esos de crema por dentro con chocolate. ¿Quién quiere venirse? ¿Quién quiere venirse? ¿Cómo que tú? Bueno, pues ahora venimos. Despídete, ¿no? Adiós, cariño. Llévatelo a la brilla. Ahora venimos, ¿eh? Ir con cuidado. ¿De qué has hablado con Julio? No sé. Es mi hijo, hablamos de tantas cosas. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me hablas con claridad? El niño ha estado haciéndome preguntas. ¿Preguntas? Sí, está inquieto y dice que no quiere irse de esta casa. Bueno, me parece lógico. Me quiere, le quiere a mi madre. Él está feliz aquí con su papá, su mamá. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Este es su hogar, su verdadero hogar! No te habrás atrevido a decirle cosas al niño. Algún día tendrá que saber la verdad. ¿Tú no serías capaz de manipular a mi hijo?